Este fin de semana vamos a instalar cámaras trampa en un sitio que son prioritarios para el monitoreo de Huemul en un sitio donde no se ha realizado prospección de Huemul hace más de 10 años entonces actualmente con las cámaras trampa vamos a hacer un monitoreo para obtener datos actualizados de la presencia de Huemul en la jungla Peumallén la jungla Peumallén queda en la región de Ñuble en la Reserva de la Biósfera, corredor biológico de los neados de Chillán y Laguna del Laja esa condición hace que acá en la Reserva se genere una biodiversidad y variedad de especies muy alta de partida Carlos y toda esta iniciativa llegaron por los Huemules está súper en peligro todo este corredor que viene desde la Reserva hasta la Laguna del Laja y la idea de esta iniciativa es ponerse de acuerdo entre todos para que los Huemules puedan transitar libremente el Huemul habita en la parte alta de la cordillera que es justamente donde nacen todas las aguas que nosotros también como sociedad consumimos arriba y abajo entonces al conservar el Huemul y su hábitat también estamos conservando una serie de servicios ecosistémicos que nosotros como seres humanos nos vemos directamente favorecidos porque estamos trabajando con la población de Chile Central de Huemul es porque es la población que se encuentra con mayor riesgo de extinción nos ha servido mucho para entender que la conservación de una especie también tiene que ver con la conservación de un todo es súper importante para nosotros poder actualizar estos datos para que nos aporten en el monitoreo del Huemul en esta zona ahora lo que nos queda es controlar las amenazas del Huemul instalar más cámaras trampa para lograr cubrir un área mayor y así poder tener un estudio más detallado de la presencia de los Huemules en la jubla peongayana y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente y así poder tener un estudio más detallado de la gente